Hola, soy Pani, te vengo a ver y estás dormido. Hola, soy Pani, te vengo a ver y estás cautivo, como puedes ver, hay otro lugar y se llega a él. Siendo testigo, como pueden ver, hay otro lugar y se llega a él. Hola, soy Pani, te vengo a ver y estás rendido. Hola, soy Pani, te vengo a ver y estás vencido. Como puedes ver, hay otro lugar y se llega a él. Como puedes ver, hay otro lugar y se llega a él. Como puedes ver, hay otro lugar y se llega a él. Siendo testigo, como puedes ver, hay otro lugar y se llega a él. ¡Hah! 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 ¡Hah!